Estoy convencido que triste es la vida, que ya no hay pureza, que ya no hay amor Que tú por dinero te encuentras perdida, vendiendo tus besos, vendiendo tu amor Yo sé que el cariño tan solo es mentira, que no hay sentimientos en una mujer Y sé que la vida nos sube o nos tira, que a veces podemos ganar o perder Yo busco dinero, con rabia y despecho, si pierdo en el juego, le vuelvo a apostar Y sé que algún día, el mal que me has hecho, comprando tus besos, con puños de besos, te lo he de pagar Yo fui un hombre pobre, honrado y sincero, soñando contigo, confiaba en tu amor Y otro hombre canalla con mucho dinero, compró tu cariño, me hundió en el dolor Hoy nada me queda más que una esperanza, ganar a la mala lo que antes perdí Y mi alma tan buena, se ha vuelto una fiera, con sed de venganza, buscándote aquí Yo busco dinero, con rabia y despecho, si pierdo en el juego, le vuelvo a apostar Y sé que algún día, el mal que me has hecho, comprando tus besos, con puños de besos, te lo he de pagar